... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Todo el mundo coge para la policía descalcada! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Yo coño! ¡Ay, minado! ¡Mintagra! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Amigos, son familiares. ¡Ay, mi Dios, cuida! ¡Ay, mi cédula, mi amor! ¡Ay, mi dió! 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 ¡Ay, coño! ¡Veter en el trenapé! ¡Pero a los de la madre le duele la cédula a ella! ¡Ay, coño! ¡Ya que te damos un dinero al tú! ¡Pero tú sacas una cédula! ¡Ay, mi dió! 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 ¡Ay, tu coño! ¡Ay, mi dió! ¡Ay, mi dió! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Me lleve a estar un dinero! ¡Ay, mi dió! 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 ¡Ay, ya coño! ¡Ay, mi dió!